Hola a todos, abogado de inmigración, Héctor Quiroga, abogado Quiroga en todas las redes sociales, Instagram, Facebook, Snapchat, en todas las redes sociales, abogado Quiroga. El día de hoy estoy respondiendo preguntas que me someten por las redes sociales, entonces pienso que es importante que la puedas hacer y nosotros la podemos responder en la medida de nuestras posibilidades. Ahora la respondo desde la casa, la respondo desde el carro, la respondo en el avión, la respondo en el aeropuerto, la respondo en la corte, en la oficina, en donde yo pueda. Entonces, de todas formas, muchas gracias por la paciencia, ¿no? Aprecio bastante que ustedes me soporten de esta forma. Entonces, la pregunta es la siguiente y me dicen, ¿a los cuántos meses de anticipación se puede renovar la residencia? Me faltan dos años para que se venza. Bueno, gracias. Vamos a suspender la pregunta un poquitico y la voy a responder sucintamente. Son seis meses antes que nosotros podemos someter la petición, porque si no, pues de todas formas, la forma realmente como tal hace esta pregunta. Sin embargo, podemos saber que si la tarjeta se pierde, se puede renovar en cualquier momento. Entonces, si la tarjeta es extraviada, puede ser en cualquier momento. Si la tarjeta se vence, ya es cuando estamos. Entonces, depende de eso. Tú me dices que se va a vencer el próximo año, pero no me dices si la tienes o no la tienes o si la perdiste. Asumo que no, porque no me lo dices en la pregunta, ¿no? Pero sería, modificaría la respuesta. Entonces, ahí está. Se puede hacer al menos seis meses antes o si se extravía en cualquier momento, ¿no? Muchas gracias, Ahogado Quiroga en todas las redes sociales, Ahogado Quiroga en Instagram, Facebook, Snapchat, en todas las redes sociales, Ahogado Quiroga. Por favor, compartan y hasta la próxima. Gracias.